Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy es el primer día que vengo a la cancha a conocer las instalaciones, el lugar de entrenamiento, gimnasio, bueno, etc. Y la verdad que bien, me encontré con un club que está bien, ordenado, que viene creciendo, así que bueno, la verdad que muy contento. ¿Cómo viste las instalaciones del club? No, bien, bien. Obviamente, siempre como todo hay cosas para mejorar, como me lo dijeron los dirigentes, que están en eso, pero la verdad que bien, todas las cosas que tienen es muy funcional, sobre todo lo que es la parte de gimnasio, todo eso que el profe está contento, porque lo vio bien. Y después, no, bien, cómodo, cómodo. Donde está la cancha, donde tiene el lugar para entrenar en el golf también, que están mejorando las canchas, que es muy importante, así que veo una buena predisposición y que las cosas la vienen haciendo bien. Bueno, ¿es tu segunda experiencia como técnico? ¿Cómo te sentís? Seguramente en algún momento vas a tener ganas de entrar a cabecir, pero vas a estar en el banco de suplentes. Sí, sí, sí. La verdad que siempre uno tiene ganas de estar, pero bueno, ya no puede estar más. Sí tratar de armar un equipo y un grupo de jugadores que, bueno, que se sienta la gente identificada con esos jugadores y tratar de mejorar a cada uno individualmente para que se vea un equipo competitivo. Por último, ¿un mensaje para los hinchas, para que te conozcan? No, de mi parte siempre voy a estar a disposición para el club las 24 horas. Soy muy profesional, de trabajar mucho, así que bueno, esas cosas se puede quedar tranquilo que va a estar. Y nada, que acompañe como lo vienen haciendo los últimos años y que siempre Almagro está ahí. Así que tratar de seguir aportando ese granito de arena para que Almagro siga creciendo.